Ya tenemos casi listo ese plan de acción construido desde lo colectivo, construido desde el territorio con las comunidades, con un objetivo fundamental y es precisamente la recuperación del río, la restauración, la conservación, el apoyo a los emprendimientos sociales, el apoyo a la misma transformación de actividades económicas que antes le hacían daño al río, ahora estamos precisamente en esa sustitución y esa reconversión de actividades que lo contrario, van a recuperar el rendimiento hídrico, van a mejorar la calidad del agua, también del río, van a reducir la cantidad de sedimentos que tiene el río, la reducción del mercurio, la lucha también nuestra que emprendimos desde el gobierno nacional contra la ilegalidad de acciones que lo que hacen es el deterioro de las cuencas, de los ecosistemas, la pérdida de la cobertura vegetal, la lucha contra la deforestación, también por supuesto toda la lucha que estamos teniendo también para la presencia de mercurio en la cuenca y por supuesto todo el trabajo y acompañamiento a los emprendimientos sobre todo en la formalización y el acompañamiento también a las comunidades ancestrales que anteriormente pues viven de esas acciones, muchas de ellas de artesanía o de minería artesanal hacia la transformación que queremos que se siga dando, también acompañamiento social y humano para todos, por supuesto todo el componente de gobernanza, nuevos instrumentos de ordenación, nuevos instrumentos de planeación y un gran aporte ahora es precisamente el componente cultural y de educación en el que queremos que se siga divulgando de una manera mucho más masiva y sigan vinculando más comunidades del territorio a toda esta gran iniciativa. Ministro, este plan de acción de descontaminación se ha venido estructurando con las comunidades y precisamente habla del reconocimiento que hace los guardianes de esta comisión que se está trabajando en el territorio de los espacios de las regiones. Sí, muy bien, ellos han reconocido y nosotros también, por supuesto, es este ejercicio nuevo, una nueva herramienta, un nuevo mecanismo de participación, mucho más incluyente, mucho más democrático, mucho más eficaz en el cumplimiento de las acciones y sobre todo la identificación de las acciones correctas para la recuperación del río. Eso es fundamental porque generalmente partíamos de información muy general, ahora a través del Sistema Nacional Ambiental, a partir del Instituto IAP, liderado por su director William Klinger, a través del Instituto IDEAM, liderado por su directora Yolanda González, del Servicio Geológico, del Instituto Alessandro Fonjumbo, a través de Brigitte Batiste, del mismo Ministerio, las diferentes oficinas del Ministerio de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos, la Dirección de Cambio Climático, la Dirección Sectorial, que apoya a todos los emprendimientos también de las comunidades, desde la oficina de educación, participación, hoy día estamos trabajando en la construcción de ese nuevo mecanismo de mayor divulgación y sobre todo de traducción de la información para todos.